Tiene alrededor de 5 metros de diámetro solamente. Es realmente enorme. ¡Buenos días! Estamos aquí en el sector del Sargazo, aquí en el Parque Nacional al Erce Andino. Vamos a hacer 3 senderos el día de hoy en este sector. Vamos a ir hacia la Laguna Sargazo, después vamos a ir a ver un Erce Milenario, mejor dicho, de 3.000, 3.500 años y después vamos a ir a un pequeño sendero que es el Sendero Ulmo. Lo importante es saber que este parque no está en Asp Ticket porque los guardaparques de acá no tienen internet, por lo que tienen que traer efectivo. 3.000 pesos la entrada porque si no, no van a poder ingresar al parque. Hay que tener en consideración que el búsqueda es súper frío, hay que venir bien abrigado, ojalá con un cortaviento quizás, una plumita o un chaleco como este porque está súper helado y es más o menos plano todo el rato, entonces no se entra mucho en calor. Si aún no te has suscrito, suscríbete, prende la campanita de notificaciones y así nos estarás ayudando a poder continuar haciendo videos como este. Acabamos de llegar ya a la Laguna Sargasso y en las la zona para poder estar aquí y apreciar el lago es súper pequeñita y también ya más para la tarde sale harto viento, entonces hay que ojalá primero venir temprano y venir bastante abrigado porque el bosque siempre herde por dentro, que es el camino para llegar acá, es súper tupido, súper cerrado y muy helado, así que esas son mis dos recomendaciones. Vamos a estar un ratito más aquí apreciando la hermosa naturaleza y después nos vamos a pegar el pique hasta el alerce milenario que hay acá, que dicen que tiene alrededor de 3.000 o 3.500 años, para poder ojalá mostrárselos también. Al inicio de este sendero nos encontramos con un ulmo gigante, miren, ¡enorme! Y hemos llegado a un nuevo alerce milenario, el primero que fuimos para los que no sepan fue el de alerce costero donde está el gran abuelo, el presunto árbol más longevo del mundo y aquí llegamos a este alerce en el parque alerce andino que queda cerca de Puerto Montt, aquí atrás mío se presume que este tiene alrededor de 3.000 años de antigüedad, miren qué grande, tiene alrededor de 5 metros de diámetro solamente, es realmente enorme. El sendero para llegar a este alerce milenario es relativamente corto, tiene una duración de aproximadamente 40 minutos de ida, una hora y vuelta, una hora un poco más y son muchos escalones, muchísimos escalones, así que si tienes problemas a la rodilla para considerarlo. Cuando uno va subiendo o bajando en este caso uno se puede encontrar con otros alerces que se ven bastante grandes, no quizás como el alerce del último, el alerce milenario, pero que siguen siendo gigantes, miren. Y llegamos al último sendero del día de hoy, el sendero de los Ulmos, cortito o eso dicen, así que vamos a ver qué pillamos. Me imagino que veremos Ulmos, tendría sentido, y veremos qué otras cosas podemos encontrar. Creo que de los tres senderos que hemos hecho hoy, el último, el Ulmo, el sendero de Ulmos, está dentro de mis favoritos. Es un bosque que no está tan cerrado, hay muchos, muchos, muchos árboles grandes, es muy, muy bonito, así que también es una buena idea como cerrar el día, cerrar el sector con el sendero del Ulmos. Ojalá que las imágenes puedan reflejar lo lindo que es. A diferencia de los primeros dos senderos que hicimos, el sendero Ulmos no es de ida y de vuelta, sino que es circular, así que uno aparece unos metros más atrás del camino y ahí ya nos vamos de vuelta al auto y a finalizar este día. Nos vemos mañana en la Laguna Triángula. ¡Buenos días! Hemos llegado al Parque Nacional Alersandino, estamos a punto de comenzar el sendero hacia la Laguna Triángulo. Nos espera un largo día, son las 9.30 de la mañana, nos esperan muchos kilómetros, dice que son 9.5 kilómetros hasta la laguna. Pagamos nuestra entrada, acuérdense que acá solo se recibe efectivo y acompáñennos porque nos dijeron que había harta, harta fauna. Así que estamos emocionados a ver qué pillamos. Hay un zorrito. Oye, está muy bueno, se está acercando. Se está acercando. Oye, no llegamos ni 10 minutos y ya nos encontramos un zorrochillo en la mitad del camino. Lo vimos a lo lejos, partió avanzando, avanzando, avanzando y después se tiró hacia el bosque cuando ya se acercó mucho a nosotros. Así que esperemos que hoy sea un gran día. ¡Vamos! 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 Miren qué lindo el salto del río Chaika. Y entonces estuvimos un rato aquí en la alercia milenario y ya vamos hacia la laguna Caiquienes a ver qué podemos pillar. Luego del alercia milenario empezamos a subir, así que la cuchara se empieza a disparar y ahora llegamos al río La Plata que hay que cruzar aquí. Buscar las rocas adecuadas para poder cruzar al otro lado y seguir hacia la laguna Chaikienes. A medida que uno va avanzando por el sendero hacia la laguna Triángulo están estas pequeñas salidas hacia la derecha que son miradores para el río y son todos muy 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 bonitos. A lo largo del camino nos hemos encontrado con hartas aves, en especial el guiucón en los caminos, que agarra bichos con cunas, escarabajos y los golpea contra el suelo. Ahora las imágenes lo van a estar viendo, pero es una conducta súper chistosa y particular de ver. Son las 12 del día, nos quedamos unos 10 minutitos acá en la laguna Chaikienes a disfrutar la vista, a disfrutar los sonidos porque hay un silencio absoluto. Y ahora vamos hacia la laguna Triángulo, nos quedan dos kilómetros, nos quedan dos kilómetros, así que esperamos poder llegar a la laguna y así poder estar descansando un rato, una media hora y ahí comenzar a bajar. Ya nos queda un kilómetro, hay cansancio, esta parte ha estado ruda, igual mucha piedra, mucha raíz, harto cansancio, así que queda muy muy poquito, pero ya se nota el cansancio. Y llegamos a la laguna Triángulo, raja, pero muy muy bonito. ¿Dónde están los sándwiches? Adentro de la mochila. Gracias. Adentro, adentro. Oigan, ya llegamos a la laguna Triángulo hace alrededor de 20 minutos, unos 20 minutos. Como ya estamos recién saliendo de invierno, estamos a mediados de primavera, el nivel del agua de la laguna está muy muy alto. Y nos dijeron que en verano todo esto que está acá se puede caminar hacia allá. Y ahora acá, miren, está muy alto el nivel del agua. Entonces uno no puede apreciar la totalidad del paisaje desde aquí, porque el lugar al que uno llega es súper angustito, chiquitito. Pero sí se pueden apreciar las paredes rocosas gigantes que hay acá, son similares a las que hay en Cochamó. Y está muy 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 bello. Como ven acá, esta es la única playita que hay aquí, el nivel del agua está súper arriba. Y se puede caminar por este tronco hasta este punto donde estoy yo, y hay un pequeño mirador. Oigan, me encantaría poder mostrarles un poco más, pero el espacio es súper reducido. Y ya estamos en la hora, uno puede estar acá hasta las 1 y media, son las 1 y 35 ya, así que tenemos que bajar. Pero lo vale totalmente, el lugar es muy muy bonito, eso sí es un poco chiquitito, pero la vista que hay de aquí hacia allá es maravillosa. Me había pegado un bicho en el anteojo, como que me lo saqué y la guasta ahí era como un mosquito gigante. Te estoy tomando ahí. ¿Qué pasó? Nada, es que estaba investigando aquí las rocas porque había un barro muy... Oye, pero ¿qué le pasó a tu pierna izquierda? Nada, simplemente... Está como de abajo del barro. Me estaba apoyando. Está como de abajo del barro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mañana nos tocan otros senderos, así que sigan acompañándonos acá en el Parque Nacional. Estoy perdida. ¡Mira un zorrito! Buenos días y estamos aquí en el tercer día en el Parque Nacional Alir Sandino. Hoy vamos a hacer un nuevo sendero. Nos encontramos en el sector correntoso y vamos a hacer el sendero Willy Fotem. Es un sendero relativamente corto y vamos a ver qué pillamos. Vamos, acompáñennos. Vamos. La primera parte son unas escaleras. Y llegamos al segundo mirador. Hay un lugar donde sentarse. Hay una vista bien grande, bien amplia. Este mirador tiene vistas a todos los terrenos que están afuera del parque y es posible ver hartas casas. Este es el inicio del Parque Nacional Alir Sandino. También es la parte norte. Entonces está bien conectada y bien cerca de hartas casas y terrenos alrededor. Hasta el mirador 2 es constantemente subida. No es tan larga, pero sí hay harta subida. Y ahora, una vez que uno llega al mirador 2, uno empieza a descender y por lo tanto se empieza a devolver. Porque la vuelta no es la misma por la que uno se viene. Y acabamos de finalizar el sendero. Fue un sendero bien tranquilo, a pesar de que al comienzo había harta subida. Después ya se pone más tranquilo. Uno se entra a un bosque de distintas especies. Así que estuvo bonito. Es simple. Se hace más o menos en una hora. Así que es recomendable si andas por aquí. Y estamos de vuelta en la zona sargazo del Parque Nacional Alerce Andino. Vamos a ir hasta el Rodal o Bosque de Alerces. Que ya ha pasado el Alerce Milenario. Nos quedan 800 metros solamente. Uy, para llegar. Son 2,5 kilómetros hasta el Bosque de Alerces. Recuerden que la Laguna Fría está cerrada. Y para hacer la Catedral de Alerces son 4 horas en total. Así que ya llegamos muy tarde a esta zona. Porque como hicimos el correntoso primero. Y después vinimos para acá nuevamente. Y ya era muy tarde. Así que solamente vamos a llegar hasta el Bosque de Alerces. Y de ahí vamos a dar por finalizado ya el Parque Nacional Alerce Andino. Y avanzamos unos 700 metros más. Está que sube, que baja, que sube, que baja constantemente. Está resbaloso. Está resbaloso. Así que hay que venir con buen calzado. Capas siempre. Porque está duro. Justo en la intersección para la Catedral, Laguna Fría y Rodal de Alerces. Y está cerrado el paso. No sabemos si está cerrado porque acabamos de salir del invierno. Es primavera. O está cerrado siempre. Vamos a preguntarle la entrada para ver si es que en verano abren esta zona. Llegamos. Llegamos. Uy, está duro esta ruta. Hay que venir yo creo que con más calma. Nosotros estamos un poco apurados. Por eso no, lo hemos tenido que hacer muy rápido. Pero miren, Alerces, la laguna por atrás. Grandes Alerces. No tan grande como los milenarios, pero... Yo creo que estos deben tener sus miles de años. ¿Igual? Sí. Sí, por lo grandes que son. Sí. Después se empiezan a ensanchar. Nos desviamos aquí hacia el lago. Y miren... Y miren... ¡Qué lindo! Esta vista, que es distinta a la del sendero de al lado, está muy muy bonita. Y con este hermoso mañeo gigante damos por finalizado el capítulo del Parque Nacional Alerce Andino aquí en la región de los lagos. Por lo que si te gustó este video... Dale me gusta. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Mándaselo a un amigo para que puedan venir. Y no te olvides de seguirnos para más aventuras. Chau. Chau.